A ti te gusta el color amarillo Y yo pinto con azul, rojo y gris Y si todos traen nuevos colores Haremos un arco iris sin fin Tu amigo es mi vecino Tu vecino es con quien juego el balón Y si jugamos es más divertido Si estamos el vecino tú y yo Pues somos parte de todo Y todos hacemos parte de ti Tú me ayudas y yo te apoyo Porque es más fácil si tú estás junto a mí Pues somos parte de todo Y todos hacemos parte de ti Tú me ayudas y yo te apoyo Porque es más fácil si tú estás junto a mí Porque es más fácil si tú estás junto a mí Porque es más fácil si tú estás junto a mí Porque es más fácil si tú estás junto a mí Gracias.